¡Pero hay que secarlo! ¡Sí! Este momento épico sólo aquí en Estados Unidos se ve ¡Oh my goodness! ¡Que cierro! Oye, ¿no se deshace del carro? ¿No se deshace? ¿Pero por qué, no le cae agua adentro? Oh my goodness, que perrón se mira eso Oye, y por qué está rojo Como arcoíris, se ve eso, ¿no? Eh, que perra No manches Oye, y si yo me meto ahí, ¿crees que me lava? Sí ¿Me lava bien? ¿Hasta luego? No, 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 no No manches, si yo me meto A la bestia No manches, ¿qué es eso? Eh, aquí está bueno Este color rosa, bueno, para hacer cositas Oh my goodness Acá, ven Oh Eh, ¿dónde estamos aquí? Ábranos Ábranos Acá, ven, ¿qué es el bolino? ¡Hala! No se va a querer Se quedó el día No manches, no se ve nada Ahí va, ahí, ahí Oh 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 Ah, la pareja que molino Mira la pareja que molino, mira la pareja que molino, se ve esa madre No manches No, 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 no Eh, que pena me hace, ve Ey, que pena me hace, ve Eso es todo, pues Ay, ya va, ve No manches ¡Oh! ¿Aquí? ¡Aquí va a ser! ¡Ay! ¡Aquí va a ser! ¡Ey! ¡Pero con cuidado! ¡Con cuidado por favor! ¡No voy a crear el video! ¡No lo voy a arrañar! ¡Eso es todo! 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 ¡Cuidado! ¡Eso es todo! ¿Ya? ¿Se ganaron $5? ¡Ah! ¡Poste amado! ¡Un dólar más! ¡Miren tipo de aquí! Es donde nos acabe. ¡Eh! ¡Eso es carrazo! Ahí, ¡miren! Un lugar! ¡Vaya! 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 ¡Campo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡ Emaila!